...blancas, ya fueron atendidos, fueron heridas muy leves, una en una pierna y otra en un glúteo. Hay uno que tiene un golpe en la cabeza, también fue atendido y hay dos personas serían de bala. Entre los tres y dos, cinco personas, pero yo sé que hay dos serían de bala. No hubo en ningún momento un secuestro de visita. Las personas que estaban con los presos en esa cela eran las mujeres de los presos. Y ya lo estamos determinando por la entrada al penal. Magistrado, tengo informaciones directas. No, 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 la información directa es esta. Perdón, 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 Magistrado, tengo informaciones que hay un secuestro ahora mismo dentro de la cárcel. No, 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 oiga, usted llegó tarde, acabo de aclarar que no. Yo tenía la... Pero yo tengo la información directa, Magistrado. Usted le va a creer al procurador lo que le dijo a usted. Yo le dije a la prensa que teníamos la suposición de que teníamos unas mujeres secuestradas, de conocernos, y trabajamos el tema como que era así. ¿Tenía conocimiento usted de esa pistola que entró? Pero no, no, ya aclaré eso. Aclaramos que tenemos la fiscalía de la VEC investigando esa supuesta pistola. Ok, ¿su nombre es Magistrado? Yo soy Ramón Vázquez, soy el procurador general de la Constitución. Estoy a la disposición de todos, y todo lo que yo digo responde a la verdad más absoluta. No tengo ninguna razón para no decir lo que ahí ocurrió. Si fuera más grave... Si fuera más grave... No espero ser más grave... ¡Ay, por eso entrar con mi primera opinión! ¡Te has de ver que ahí te haces! Ya me acabaste de ir ahí. Una primera oportunidad de esta presidencialidad. ¡Lanonada como rapporto a la Constitución.